¿Quieres aprender a hacer fresas con chocolate? Déjame decirte que es muy fácil. Hoy aprenderás lo básico en el mundo del chocolate y cuánto dinero necesitas para empezar. Con lo primero que debes empezar es con tus moldes. Los moldes están, los precios que les voy a decir yo, están valorados en el costo de vida aquí en los Estados Unidos. Puede ser que los costos sean un poquito muy alto para ustedes, pero los tienen que comparar de acuerdo a su país. Un molde está valorado entre 2 hasta 5 dólares. Yo le puse un valor de 4 dólares para sacarle un total de cuánto dinero ustedes más o menos necesitan para empezar con este hermoso arte. Empezando ya con mis moldes, ya después de haberlos hecho, simplemente los voy a llevar a la nevera y si no, los pueden dejar en el ambiente a que se seque de 5 a 10 minutos. Ya cuando ustedes vean que están listos, los van a empezar a retirar. Una cajita de fresas aquí está valorado en 4,99. Después que yo limpio mis fresas, las voy a ordenar de acuerdo al tamaño para saber o darme una idea de cómo más o menos van a ir en la cajita de fresas. Después que ya limpio, les voy a agregar estos pequeños palillos. Una cajita de palillos aquí está valorada en 1 dólar o 1 dólar 25, dependiendo del lugar donde los compren. Después de haber limpiado mis fresas, me aseguro de ponerles el palillo. A continuación ya voy a retirar pues mis moldes. En esta ocasión voy a poner una palabra muy simple que es felicitaciones. Perdón, felicidades. Bueno, ya después de haber sacado, tienen que hacerlo ustedes con mucho cuidado. Al principio hay que hacerlo con mucho cuidado porque las letras son muy frágiles y se les pueden quebrar. Como ustedes pueden ver, yo ahí tengo 3 moldes, pero cuando yo empecé yo tenía simplemente uno. A medida que fui viendo que el negocio fue saliendo, ahí fui comprando o adquiriendo más moldes. A continuación también les voy a hablar sobre el chocolate. El chocolate, aquí el más económico vale 2 dólares 50 y tenemos hasta el más caro que vale como 5 dólares. El chocolate que yo utilizo, yo lo estoy valorando en 3 dólares con 50 porque para mí sí es un chocolate profesional y lo compro en grandes cantidades. Pero cuando yo empecé, yo compraba las cajitas chiquitas que era de una libra de chocolate y me funcionó muy bien. Pero ahora como ya tengo más pedidos, entonces hago cantidades más grandes, entonces las pido en mayores cantidades. Pero no, ustedes lo pueden comprar por pequeñas cajitas que es lo que se necesita. Después de eso simplemente arreglamos siempre las hojitas de nuestras fresas y llevamos hasta el fondo del chocolate y recuerden siempre limpiar la base. Después vamos a necesitar lo que es una manga pastelera, pero si ustedes no tienen, estas funditas valen alrededor de 2 dólares y vienen como 24 o 50 funditas, no recuerdo. Y si no la tienen, pueden conseguirse una fundita y ustedes le hacen un hoyito en la puntita y luego empiezan a trabajar con las rayitas. Mientras ustedes le hagan el orificio más pequeño, las rayitas les van a quedar más finitas y eso se ve muy bonito. Aquí también estoy utilizando sprinkles. Los sprinkles están valorados en 1 dólar 19, que vale una fundita. Una fundita les alcanza para muchos trabajos, pero obviamente yo compro de las cajas grandes. Pero para ustedes empezar, yo creo que lo pueden encontrar hasta en 2 dólares los sprinkles y les sirven para muchas cajitas. Aquí miren chicas, ya estoy casi terminando el trabajo. Aquí vamos a sacar el costo de la cajita. Aquí una cajita como esa vale 1 dólar 25. También utilizo el papel manteca, que yo mismo lo hago. En los pequeños lo hago picadillo yo mismo. Y eso también vale como 1 dólar, 1 dólar 25. Y también les vamos a agregar un moño. Y las otras cosas pues ya son opcionales si ustedes desean. Pero miren, para empezar es muy fácil. Este es un trabajo que ustedes pueden empezar desde casa. Primeramente con sus familiares, con sus amigos. Más adelante les voy a traer un video en el que les doy mis tips. La estrategia que yo utilicé trabajando aquí en los Estados Unidos sin conocer absolutamente a nadie. ¿Cómo hice yo para conseguir clientes? Estas últimas cosas son opcionales. Ya no es que ustedes las necesiten, pero igual. Son opcionales y muy económicas. Ustedes pueden comprar una docena de maripositas como en 1 dólar 50. Aquí tenemos el moñito que también lo pueden comprar. Y si no lo pueden hacer ustedes, una cinta está valorada en 2 dólares. Y si quieren hacer estos que ya los compran hechos, valen como 50 centavos. Y recuerden chicas que si les está gustando el contenido, las invito a que pasen aquí por mi canal y vean todos los videos que tengo. El precio total que gasté en esta cajita fueron 17 dólares con 99 centavos. Y si quieres saber en cuánto la vendo, escríbeme en los comentarios. Bye.